Creo que tenemos un diferenciador que hoy día nadie tiene. Nuestra estrategia, desde el punto de vista del GoToMatic, es de 100% pensar en soluciones cloud. Hoy día, mi competencia más importante que puede existir, no tiene esa capacidad. Es decir, hay un modelo de operación absolutamente distinto. Una cosa es tratar de camuflar que algo es cloud y otro que sea realmente cloud. La innovación en el modelo de Oracle va 100% acompañado con las mejores prácticas, lo cual evita la obsolescencia tecnológica. Hoy día vemos otros proveedores de ERP que están haciendo un cambio importante a su tecnología y están obligando a los clientes a hacer proyectos de inversión muy altos con poco valor agregado, más que hacer un nuevo salto tecnológico, una versión A a la B. O sea, eso es un gran diferenciador. Por otro lado, los complementos de capacidades aplicativas, desde el punto de vista Customer Centric, identificación del cliente, la vista 360, el CRM, la oportunidad de venta, la contactabilidad, la omnicanalidad, son soluciones naturales que ahora contienen en el porfolio. Por lo tanto, son parte de piezas que los clientes van adosando y van conectando para mejorar efectivamente el foco de la estrategia digital que termina siendo el cliente al final. Es decir, el porfolio nuestro está 100% orientado a eso y es un proceso automáticamente progresivo que los clientes van adoptando. Un diferenciador importante y creo que es clave que nosotros tenemos un modelo de acompañamiento. En cada una de esas partes de piezas, ahora colocan el cliente un CSM, que es un Customer Success Manager, que acompaña en el viaje a la nube. Y esa persona se pone en la polera de mi cliente y desafía a nuestra organización para que la adopción sea lo más rápido posible. No estamos hablando de proyectos que sean de año, son proyectos de meses, con mucho logro agregado, con mucho retorno de inversión y en un modelo absolutamente nube que para nosotros es el diferenciador esencial. Ahora, en cuanto a lo que es transformación digital, ¿cómo está, digamos, apuntando a poder ayudar a los clientes Oracle en este momento? La compañía tiene una presencia básicamente en Chile aproximadamente 30 años, gente que ha invertido mucho en capacidades diferenciadoras de Oracle por este tiempo y hoy día nosotros estamos tomando a esos clientes y acompañándonos en el viaje a la nube con el modelo de acompañamiento, con el modelo de solución, con el modelo de licenciamiento. Es decir, tomamos esos activos, los corremos solo en nuestra plataforma, un costo absolutamente diferenciado. En el proceso de transformación digital, así como hay autos que se manejan solo y existe la inteligencia artificial, Oracle ha invertido un montón de dinero en innovación y tecnología en los últimos 30 años, por lo menos, y hemos desarrollado hoy día la primera base auto autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Es una capacidad de cómputo que está en nuestros clientes de base instalada que opera la nube Oracle que se autoparchea, se tunea de forma automática, corre todos los procesos de securitización, por lo tanto los clientes siempre van a tener tres beneficios. Una minimización radical de los costos con una disponibilidad del 99.995, eso no lo tiene ningún competidor en el mercado. Un proceso automatizado que elimina el error humano, saca las tareas operativas y solamente disponibiliza la capacidad de cómputo. En esa transformación Oracle parte desde la fundación nuestra, que es la infraestructura de datos y sobre eso vamos creciendo, en el mundo de webcast, en el mundo aplicativo, y todo va a tener un concepto de autonomía. Por lo tanto, ese beneficio tiene que ser transferido al cliente final y cada iniciativa de innovación que ellos hagan va a tener un costo absolutamente diferenciado de los costos que hoy día tienen las operaciones de TI.